Bueno, ¿con qué vamos? Vamos a ver los moneros, ahí está el gran Magú. En realidad la gente no quiere que renuncies lo que yo digo, es lo que yo digo. Le dicen a este adurazo, quieren que yo te despida, pero usted es como Gandhi, no caiga en provocaciones. No renuncio, dice Durazo. Protección, servir, ese es el de ayer. Ahí está, este es el gran Calderón. Evo iba perdiendo, se cae el sistema y al volver Evo resulta ganador. Copyright, ¿qué? No entendí el otro. Y digo, no diga, diga no a la piratería, si le están volando la idea. Radiografía por Iracheta. ¿Qué tiene, ya saben quién, en la cabecita? Una pelotita de béisbol. ¡Ojo, ojo! Por cierto, imagínese, el béisbol es el deporte por excelencia de los gringos de Estados Unidos. Y a los dictadores les encanta, le encantaba a Fidel Castro. Le encantaba a Hugo Chávez. Le encantaba el béisbol a Nicolás Maduro, le encanta a Nicolás Maduro. Y le encanta a López, no más. ¿Cómo ve? No, bueno. Congreso de Nuevo León. Clausuran el arco iris. No, bueno. ¿Cómo ve? Reconozco que fue un operativo fallido para evitar bajas. La mía específicamente. Comisión de Honestidad, de Justicia, de Morena. No, andan como perros y gatos. Y se acuerda que López decía que no somos vulgares ambiciosos. No, bueno. Gas. Llegó el gas. Es esencia fuchi huácala. Sí, no. Morena, la esperanza de México. ¿Cómo ve? Sí, sí. ¿Sabe usted que hay un reptil marítimo que se llama Morena? La Morena es esta exactamente. Y aquí, la Morena se muerde la colita. ¿Qué más? Gas defensivo natural. Y si vuelven los alcaldes, quede estrictamente prohibido utilizar gas lacrimógeno. Por austeridad republicana, seguiremos utilizando los gases del compañero Apolonio, que afortunadamente es vegano. Qué mamucos. Sí, se la pasa. Se la bañaron, ¿no? Ventanilla. El que sigue normalistas, ente y vándalos. Y el que sigue, alcaldes, y ya está listo el gas. ¿El gas? No, bueno. Cumpliré encomienda de Rosario Ibarra. Se intenta capturar a Ovidio. No, pues sí. Mire, lo de Rosario Ibarra es una cachetada con guante blanco a López. A mí me da mucho gusto que doña Rosario, a quien conocí hace muchos años, tuvimos buena amistad, me da mucho gusto que finalmente haya reaccionado y que no fue a recoger la Belisario, la medalla. López quiso con eso, ahí, este, comprarle, comprar jaculatorias y demás. Y Rosario Ibarra dijo, no, la dejo en resguardo con el presidente hasta que cumpla lo que ofrece. Tómala, güey. Es cachetada con guante blanco. Mañanera lacrimógena. Seguro que son alcaldes fifís. No hay ninguno de Morena. Pues sí, imagínense, ¿no? Y sí había de Morena, ¿eh? Hemos dejado atrás la estrategia de guerra del sargento Brolas. Ajá, y ahora está la del payaso sin ya sabe qué. ¿No? La otra opinión. Peligrosísimos alcaldes, pinches alcaldes. Y luego el ganso, ya sabe, ¿no? Cajeteándola por todos lados. Ya te contaron lo de Culiacán, ¿verdad? Sí. Sigan así. Pobrecito, ¿cómo lo ves? Horacio. Carta de Rosario Ibarra. Y está todo en el, en este, no sale del, ¿cómo se le llama? ¿Estoy del laberinto? Pues sí. A él le digo que es una cachetada con guante blanco. Kit de alcalde de oposición para negociar presupuesto. ¿Cómo ve? Está buenísimo. Monos con cola, cortesía del gobierno humanista. No, bueno, ¿cómo ve el gobierno humanista? Disperse una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente y asunto arreglado. Amigable con el medio ambiente, pero implacable con alcaldes molestos. ¿Cómo ve al rascahuele? No, bueno. Vamos a buscar un lugar menos inseguro. Aquí ya huele mal. Y se están saliendo, ¿cómo ve? De la calavera algunos pueblos de Sinaloa. Fíjese que, no sé lo que decía en el otro, había otro letradito ahí. Déjame decirle que hay una encuesta que empezó a circular creo que ayer, en donde independientemente de lo que está pasando en Culiacán, Sinaloa está en un lugar, está entre los cinco mejor calificados su gobierno. Y además, en donde la economía sigue sosteniéndose. O sea, el tema no es menor. ¿Qué más?